Esta canción Son mil besos Son mil besos Mi cariño, mi cariño Sí, sí, mil besos Ya lo que voy a contar Ya lo que voy a contar Porque, porque Esta canción, esta canción Se llama película Que llega Película Que llega Se, se, se llama Por eso, por eso hace Porque, porque Es una película Esperar, esperar Desear, desear A mi cariño Mi tesoro Mi tesoro Se, se, preciosidad La princesa La princesa Tana La princesa Esa bellísima Esa tan guapa Esa tan guapa Esa tan guapa Esa tan guapa que me gusta a mí 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 Nuestro amor Sea, sea Sea, sea Sea, sea Lo olvido Lo olvido Lo olvido Sé, no sé por qué No sé por qué No sé por qué Me pone el pecho Me pone el pecho Me pone el pecho Me pone el pecho caliente Sí Mi corazón Mi corazón Mi corazón Quiere dar un beso Un beso Para decirte Para decirte Que te quiero Te quiero Todo eso Todo eso Mujer y hombre Sé, sé Mujer y hombre Sé, sé Esta mujer Esta princesa Gitana Esta princesa Gitana Es guapísima Es guapísima Sé, sé Y ese reflejo Ese reflejo De mujer De mujer De mujer Capísimo 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 Ese reflejo Sé, sé A mí es Tesoro Mi tesoro Y esa película Y esa película Y esa película Que llega Que llega Que llega Sé, sé Sé, sé Sé, sé Me gusta verla Me gusta verla Me deseo Deseo de verla Mirando 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 Como llega Todos esos sentimientos Todos, todos, todos Esos sentimientos Son una película Son una película Que llega Que llega Mi cariño Mi tesoro Esa princesa Esa princesa Esa princesa Capísimo Esa princesa La llamo Gitana La llamo Gitana Porque Eso es fuego Eso es fuego De amor Es fuego Quiero, sé, sé, esto, esta canción, esta canción es otra, otra carta de amor, a mi tesoro, a mi cariño Quiero, quiero, sé, sé, esa película, esa película que llega, mi amor, a mi tesoro, sé, 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 sé Quiero, quiero ver, la quiero ver Lo que más me deseo, lo que más me deseo Es eso, es su boca, su boca Quiero besar su boca, quiero, quiero, quiero besar su boca Besar su boca Sentir amor, sentir amor, ese amor, ese amor, ese amor, es muy grande Corazón tiene un fuego, un fuego para ella, para ella Quiero, te quiero Que no me falten las palabras, que no me falten las palabras Quiero, para decirte, para decirte que la quiero, que la quiero, sé, sé, sé tahu, petona, guapa, petona, guapísima, bellísima, parece un modelo, parece una modelo, sé, 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 sé Me gusta un montón, me gusta un montón Y esperarte, esperarte, esperarte Es una película, es una película Que llega, se se, se se La quiero mucho, te quiero mucho, la quiero mucho Se se Que guapa, que guapa Que guapa, que guapa, que guapa Guapituna, guapituna Eres guapa, eres guapa Dios, Dios ¡Gracias! ¡Gracias!